Va a estar arriba, va a ser todo azul Ya no van a saltar las manos de esos pocos Ya no hay dolor Ya no duelen y no va a doler Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente de lo que hace daño Si yo no sé, no digo a nadie, pero no me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no duelen y no va a doler Ya no hay dolor Ya no duelen y no va a doler Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!